vaya fácil este interrogatorio que le voy a hacer a continuación es muy serio tiene que responder y como cruzado vaya sin cruzar los dedos de los pies de las manos de nada pura decir la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad si lo juro va primero y fátima la mano está nerviosa estoy nerviosa no voy el día libre de la fátima prefirió entrar a los juegos que irse a descansar a la casa es que eso eso es lo bueno imagínate 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 si javier prefiera la fátima que a vos alejandro porque ya tiene ya tiene su mera mera tal vez otra del canal pero pero javier es como usted que no se deja mandar una mujer así se lo anda poniendo de la amistad se fijó a que iba aquí desde la ale y venía aquí javier va y dice lulo ah ya lo linchó la mujer entonces por qué saben vaya entonces fátima mira vaya hoy era tu día libre verdad y vos dijiste yo prefiero entrar en los juegos que van a tener estos bichos porque quiero divertirme quiero jugar que chele tu mano no chele no que pálida me imagina ahora la mía blanca entonces pero mira si algo he notado en los últimos días fátima es un cambio de actitud tuya por completo no antes de eso todavía ya venía cambio o sea has cambiado para bien o para mal si es para mal me voy si es más femenino para mal ha cambiado tu si ahora imagina ah muy no le pasaba sangre vaya mire ahora mi pata amarilla amarilla nada de color has cambiado muchísimo tu actitud fátima antes por ejemplo cuando hicimos aquellos juegos y que te dijimos venía a participar cuando no estaba ya si creo que nada por estados unidos y vos te habías quedado te dijimos venía a participar y vos dijiste ah llegaste toda aburrida te fueron a traer la chineada ajá a traer la chineada y no querías participar en nada entonces yo me siento como metida si yo voy y luego digo ay quiero jugar hija no sabés que aquí todos somos multiusos todos somos multiusos está como que la mexicana diga no soy plaga mirala si la metemos a los juegos ahí está la mexicana con todos si le decimos mexicana vas a participar ahí está con todos la mexicana porque aquí todos somos todos como que pululo pululo diga no yo soy nomás conductor y cabal va a creer es como que julio diga soy conductor y no voy a hacer nada ajá cabal imagínese que yo antes de entrar al canal aquí andaba de metida hasta consumo ajá por ahí me contaron algo de la corina va de la corina dicen dicen que aquel día le dijeron a la corina va pongan a la corina en la serie tienen que dijeron para que actuara va y dice que dice dice la corina que dijo perdón yo soy camarógrafo yo soy camarógrafo es cierto no actriz y es cierto eso pues es cierto yo soy quiro yo soy que. ajá ese tema para cocinarme yo soy camarógrafo pero vos sos camarógrafo el cheles camarógrafo el Caimano y el Camarógrafo porque la moneda maca pero el 2 ajá el tema para cocinar y la vamos a acabar vaya entonces fátima vos ha cambiado muchísimo tu actitud y no sólo tu actitud ha cambiado también tu figura así como quien dice tu figura cómo se llama figura no es si no no porque no te ha hecho si lo que todavía has cambiado no no sería look porque es algo que hace el aspecto el aspecto podría ser vaya ha cambiado mucho tu aspecto ahora te hiciste un cambio antes no te hacía absolutamente nada o sea así como te levantabas te bañabas te ponía tu pantalón un moño horrible y una camisa bueno camisa no ha cambiado porque es todavía muy machín vaya pero 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 te ven femenina vaya entonces ahora te haces las cejas te echas base normalmente a veces te echas también pintalabia ahora obviamente son las cejas y te cortaste el pelo te hiciste un cambio de luz y aparte de eso ha cambiado muchísimo tu actitud o sea te ves más alegre más jovial más bromista te llevas con todo bromear con todo son divertidas o chistosa que es lo que ha dado ese cambio en voz antes 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 que antes te sentías como que era una mujer vieja ya como aburrida y ahora ya como una dicha ya normal por eso la actitud estoy hablando yo hija no porque ya bromeaba con todos es que vaya como te digo lo que ha habido en voz un cambio de actitud o sea como vos ves las cosas y eso te ha hecho cambiar vaya más y la mano de mano como castigar a te pusiste los frenos también no sé si eso también te ayudó como a darte seguridad no es que fíjese que fíjese que yo siempre yo siempre he dicho eso y la joana creo que también se siga de eso que los frenos los brazos que se ponen no sea ayuda pero yo lo que me refiero que da seguridad de vos misma en la autoestima yo se limpo tení más autoestima por rato verdad con este braque yo te va a levantar la autoestima no es que fíjese que eso de los frenos eso de los frenos mire muy bonita puede ser una persona si una una mujer verdad puede ser bien bastante bonita pero si tener los dientes todos pandos así todos todos funcidos prácticamente te baja la autoestima porque porque a la hora que te vas a tomar una foto no puedes velar los dientes así sino que así así pero era una niña de 12 años todavía vaya sí porque yo me acuerdo cuando te decíamos nadie peló dientes igual decía con pena te lo pelaba porque ese diente que tenía así por un lado te daba una gran pena sí pero te costaba sonreír hasta por eso nosotros te hacíamos burla que no lo que se también entonces será que eso también de los braques o que tener los dientes mire como tiene ya antes tener una foto de antes y una de después todavía no abre la boca se la come todo todo y yo se me siento más segura sí duele porque duele pero es que el cuidado que ha trabado la lengua mientras andan los mientras andan las bichas los frenos eso yo creo que da un poquito de si se puede decir así un poquito de estatus porque porque freno no cualquiera se pone por lo por lo caro sí pero si querés te ponemos de eso en lugar de esto te ponemos de eso hablando siempre la autoestima yo siento que da un poquito de estatus porque los frenos de verdad de verdad hay muchos jóvenes que quisieran tener la oportunidad de poderse poner unos brackets pero no pueden porque ese tratamiento es carísimo 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 o sea carísimo digámoslo aquí en el sábado no digamos en eeuu que sale como 10 mil 12 mil dólares o más pero imagínese que anda anda entre dos mil y tres mil dólares un tratamiento aquí en el salvador y en eeuu que ande de diez mil a doce mil o quizás hasta más si es que ya caro nunca me puse a quien habla yo estoy feliz con mis dientes cuando voy donde cuando voy donde el dentista me dice usted tiene la mejor dentadura que yo he visto a mí me dijeron que tenía bien bonita mi mordida y todo entonces dan paja porque a usted le dijeron que era la mejor dentadura no mordida pero también pasa porque dentadura tampoco bueno de amarillo no va pero de lo demás no me refiero de aquí no que no es que no necesitas si vos lo que tenés que son un poquito separados los dos dientes de adelante a pero eso no es nada de gente te nota pues lo que tenés es que los dientes de adelante los de abajo te están las gondidas tiene buenas lo 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 gracias medicana la gondida porque los dientes de abajo con los de arriba le llegan cabalitos yo siempre pienso en mis amigos besi esto es para vos con mucho cariño ayer me dijiste con el taco si sos mi amigo si sos mi amigo te lo va a comer hoy te digo lo mismo si sos mi amiga te vas a tomar este fresco que te estoy dando con mucho cariño miércoles yo voy con vos invitadamente si a mí me dan horchata yo te invito horchata exact